¿Qué amenazas somos nosotros para ello? No, lo que quieren es la faja petrolífera del Orinoco. Lo que se está sembrando ahí son vientos de guerra. En menos de una semana, dos presidentes de países vecinos han mencionado la palabra guerra al referirse a Colombia y el tema de las bases americanas. Hoy el turno fue para un locuaz Hugo Chávez, quien ordenó el congelamiento de relaciones con Colombia, pero que abrió su casa para las visitas de miembros de la oposición al gobierno Uribe. Una estrategia buena para producir titulares, pero cuya efectividad diplomática aún está por verse.